. Tras la publicación de una carta escrita por la madre de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, Miguel Barbosa, precandidato a la gubernatura en la entidad, aseguró que la misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de afectar la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional. Tal como te informamos, Marta Hidalgo, madre de la funcionaria que perdió la vida el pasado 24 de diciembre en compañía de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y otras tres personas, le exigió a AML o que esclarezca el accidente en el que falleció su hija y que investigue a Barbosa. . Hidalgo aseguró en la misiva que Morena está permitiendo que exista un conflicto en Puebla al colocar a un candidato que tiene las manos manchadas de sangre, por lo que escribió que es inadmisible y moralmente inaceptable que Barbosa contienda por la gubernatura de la entidad que le ganó mi hija Marta Erika. . De acuerdo con Revolución 3,0, la carta que también está dirigida a Yad Kowal-Poleksunsky, líder nacional de Morena, critica la reserva por cinco años, declarada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, sobre el dictamen técnico de los audios que se dieron a conocer el día de hoy. . ¿Qué dijo Miguel Barbosa? Por su parte, el presidente de México expresó su respeto a la opinión de Marta Hidalgo, y aseguró que no se meterá en el tema porque se trata de una cuestión partidista. . Por su parte, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el precandidato Miguel Barbosa aseguró que tiene las manos limpias. . Tras garantizar que no creará condiciones de conflicto en Puebla, Barbosa declaró que respeta el sentimiento de la madre de Marta Erika Alonso, y agregó que él considera que la dirección del Partido Acción Nacional, PAN, la está utilizando con fines políticos. . . . . . . . . . Y la neta noticias foto, tomada de Revolución 3,0. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.